Hoy dice al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el atleti y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a pistis y acuarios les toca el vinagre y la hiela. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna y ticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Desde cuartos y medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí, hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea que fusila mañana Jesús de jodea, que creció el agujero de ozono, y el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy, de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas, tus huellas de carmín, hoy amor como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí.